Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Eh, sí, 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 mi amor. Todo está bien. No, Juan, eso no está bien. Cada vez que estamos juntos, te empieza a pasar lo mismo. Ya esto me está preocupando. Sí, yo sé que esto no es normal, pero trato de no darle trascendencia. ¿Qué es lo que le pasa a mi cara? Juan, ¿qué pasa? ¿Qué te sientes? Es mi cara, María, es mi cara. Regálame un poco de agua, por favor. Sí, está bien. Juan, ¿ya estás mejor? Sí, ya me siento un poco mejor. Pero yo aún no comprendo por qué me suceden estas cosas cada vez que estoy contigo. Juan, tenemos que ir a una iglesia. Esto me está dando mucho miedo. Parece algo paranormal. Eh, buenas. Señor Juan, ya tengo todos sus papeles listos y la oficina quedó organizada. Dígame qué tengo que hacer. No se preocupe, señorita Álvarez. Ya por hoy está bien. Debería irse a su casa a descansar. ¿Y por qué? ¿A usted le pasa algo? ¿Está bien? Eh, solo estoy un poco cansado. No creo continuar hoy con las labores de la empresa. Vaya y dígale a todo el personal que el administrador queda a cargo. Bueno, señor Juan, que se mejore. Por lo que veo, tiene semblante bastante caído. Si el señor Juan no es para mí, no va a ser para más nadie. Vamos a ver cuánto aguanta su noviecita con eso que le está pasando. Hola, señorita María. ¿Se encuentra el señor Juan? Sí. Juan me dijo que pasara. Él la está esperando. Tiene algo importante que decirle. Ah, pues bueno. Yo también tengo que decirle algo. Por eso vine. Oiga, por cierto. Qué bonita relación tiene usted con el señor Juan. Sí. Juan es un buen hombre. Responsable y trabajador. Sí. Usted definitivamente se ganó la lotería con él. Oiga, ¿pero usted qué le pasa? ¿Por qué me agarra así? Yo no puedo creer que usted sea tan hipócrita. Ya lo vi todo. La secretaria de mi marido es una hipócrita. Pero yo sabía que tenía algo que ver. O no se va a quedar así. Como a mi marido le pase algo, usted va a ser la culpable. Entienda que él está conmigo. Él no la quiera a usted. Y libera ese hechizo. Pues sabe qué. Si Juan no va a ser mío, no va a ser para más nadie. Yo llevo muchos años trabajando con él para que venga usted a meterse. A arruinarme todos mis planes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando, Juan? ¿Que no te alcanzas a imaginar los alcances de esta mujer? ¿No te los imaginas? ¿Cómo así, Álvarez? ¿De qué alcances está hablando mi mujer? Señor Juan, no le hagas caso a esta mujer. Mira que nosotros llevamos muchos años trabajando. Y ella no me quiere. Ella quiere que usted me despida. Mi amor, dile a esa mujer que te explique esto. Álvarez, quiero que me explique esto en este instante.